El misionero que marcó un gol en el Mundial 66. En el Mundial de Fútbol de Inglaterra 1966, hubo un misionero que marcó un tanto, pero no fue para la Argentina, sino para Francia, en la derrota de los galos por 2 a 1 ante Uruguay. Se trata de Héctor Adolfo de Burgoy, nacido en Posadas. El 23 de junio de 1934, e hijo de padres franceses. Jugó en Tigre de Buenos Aires y luego pasó a River, en donde fue campeón. Sus buenas actuaciones lo llevaron a la selección argentina, para la cual disputó 5 partidos. En 1959 pasó a Niza de Francia, tanto allí como en el Girondins de Burdeos y el Racing de París. Convocado para la selección de Francia, jugó el Mundial 1966 y marcó un gol de Penang contra Uruguay.